El fentanilo ha sido el responsable de miles de muertes en Estados Unidos desde el 2014. Su gobierno ha alertado sobre una crisis de opioides que ingresan desde la frontera con México y debido a su alto grado de riesgo, ni siquiera es necesario un alto nivel de consumo. Pero era cuestión de tiempo para que esa misma crisis alcanzara México, y aunque se diga que aquí no se produce ni se consume fentanilo, la realidad es otra. Consumo de fentanilo en Estados Unidos De acuerdo con datos de la DEA, entre enero del 2021 y enero del 2022, 107.375 ciudadanos americanos murieron por sobredosis y el 67% involucraba fentanilo. La agencia antidrogas ha indicado que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los responsables del trasiego, ocasionando que congresistas exijan al presidente Joe Biden el despliegue del ejército para combatir a estos grupos criminales. Consumo de fentanilo en México Durante la conferencia matutina del 9 de marzo del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se produce ni se consume fentanilo. Ya agarraron lo del fentanilo que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? Contrario a esto, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas tiene otros datos. El documento titulado Demanda de Tratamiento por Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2021 revela que el uso de fentanilo ha aumentado potencialmente desde el 2013. En ese momento hubo solo 5 casos de uso en todo el país y la tendencia siguió así hasta casi finales del 2018 con 10 casos reportados. En el 2019 la cifra casi se triplicó con 25, 2020 con 72 y finalmente el 2021 cerró con 184 reportes de uso de esta droga. Yo creo que de Estados Unidos y México por crisis de opioides. Es claro que la crisis en México no alcanza la misma dimensión que en Estados Unidos, pero lo cierto es que tampoco se puede ser omiso a la producción en el país. Marcelo Ebrard ha discutido con algunos diplomáticos estadounidenses sobre los señalamientos que responsabilizan a México de las muertes y la posición que se ha adoptado es en no dejar que se tenga una intervención militar. De manera casi obvia se da por entendido que la intervención militar de Estados Unidos no debe ser una opción, pero tampoco lo es ocultar cifras si en zonas como Sinaloa se continúan desarticulando cocinas de fentanilo. Suponer que el fentanilo no es un problema de salud pública que deba atenderse de inmediato, es dejar que la problemática se acelere y profundice en aquellas entidades que quedan a la deriva frente a la magnitud de organizaciones criminales. Yo soy Alex Mendoza y si aún no estás suscrito a Radio de la Red, puedes hacerlo en el botón de aquí abajo. También recuerda activar las notificaciones y por supuesto compartir.